¿Qué es la Fundación San Rafael? ¿Qué es la Fundación San Rafael? Sí, en el día de hoy tenemos la presencia de 10 especialistas en nefrología, conjuntamente con el doctor Alberto Flores, que van a estar en 10 consultorios distribuidos para que estos pacientes, que son muchos, puedan agilizarse, se les pueda agilizar la consulta. Este, ya como decíamos, se va a repetir y lo primero es que estos pacientes van a quedar todos bajo un mismo formato de colección de datos y se les podrá contactar de acuerdo a lo que encontremos en ellos. Y también se ha dicho ya, el mismo doctor Flores, que vamos a repetir el operativo. Ya anunciaremos la fecha adecuada porque hay muchos pacientes que se van a quedar y ya decíamos que cerca de alrededor del 10% de la población tiene algún problema renal que no conoce. Y eso es demasiado, eso es mucho. Y lo que queremos evitar es que los pacientes con algún problema renal lleguen a diálisis, lleguen a la insuficiencia renal, lleguen a perder la vida por no chequearse a tiempo. Sí, la idea es que todos estemos pendientes que son dos riñones y que alguno de ellos puede fallar y que es importantísimo saber cómo están tus riñones y para eso estamos aquí, para detectar a tiempo cualquier problema renal. Gracias.